Orando con la Palabra Nuevamente nos volvemos a encontrar que alegría que César el encargado de las grabaciones y de editar este programa ha regresado después de superar una crisis de salud fue el César ah bueno, rezamos por él para que el Señor lo recuperara y ya está recuperado vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene de su amor que nos despierte el deseo de la oración, de la adoración de la entrega y del servicio sin esperar ninguna recompensa sino de él, de parte tuya Señor de tu amor y de tu misericordia y de tu providencia la Palabra dice que Jesús afirmó solemnemente el que cree en mí, no cree en mí sino en el que me ha enviado esto es muy importante en el Evangelio de Juan haciendo una relación con otro texto al principio Juan 3.16 dice que tanto amó Dios al mundo que envió ahí está la palabra envió su Hijo al mundo entonces me pareció bien bonito no para condenar al mundo sino para salvarlo es decir que Cristo como dice San Pablo es la imagen del Dios invisible así dice San Pablo en Colosenses 1.18 pero mira esto tan hermoso también dice en el mismo Evangelio de Juan Felipe, ¿cómo así? quien ha visto al Padre me ha visto a mí ¿cómo dice que no ha visto al Padre? quien me ha visto a mí ha visto al Padre esa es la palabra correcta por eso Él está diciendo eso el que cree en mí no cree en mí sino en el que me ha enviado y no solamente eso dice y el que me ve a mí vea el que me ha enviado esto es una realidad hermosa porque en eso es que consiste el ser discípulo el ser discípulo es comunicar a Jesucristo porque Él mismo lo dice en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo cuando habla de que Él llamó a los apóstoles y al final termina diciendo el que los reciba a ustedes me reciba a mí es decir que Él con aquellos que han decidido decirle sí llega a haber una eso se llama una configuración sin que nosotros perdamos nuestra libertad pero Cristo viene a ser en nuestra vida una presencia que podemos transparentar de hecho esta es una obra del Espíritu Santo dicha por el mismo Pablo cuando dice es más lo voy a leer en 2 Corintios 3.18 y todos nosotros con la cara descubierta reflejando como en un espejo la gloria del Señor nos vamos transformando puede ser también nos vamos configurando en esa misma imagen cada vez más gloriosa bajo el influjo del Espíritu del Señor vamos transformando en imagen de Cristo esa es la razón por la que en el Evangelio de hoy Él dice esa frase así que nosotros todo esto lo debemos a la acción del Espíritu Santo que va haciendo que nosotros comuniquemos a Jesús y pedimos que ese Espíritu Santo en este momento nos ayude a permanecer con Jesús Amén orando con la palabra orando con la palabra Dios y ¡Gracias!